de la programación de los servicios de Windows Azure Storage, quisiera por favor verificar con su feedback que están recibiendo el audio correctamente. Ok, de aparecer. Listo, todo está correctamente. Bueno, entonces, mi nombre es Ricardo González. Hoy les voy a presentar este contenido relacionado a la utilización de los servicios de Windows Azure Storage para la construcción de aplicaciones en la nube. Bueno, yo soy MVP en C++ hace algunos años. Soy parte del programa de directorios regionales para la ciudad de Bogotá y, bueno, llevo muchos años ya de experiencia en el tema de desarrollo desde más o menos hace unos 15 años a diferentes niveles, diferentes plataformas, tecnologías. Hoy en día me desempeño como consultor en desarrollo de software y en procesos de desarrollo de software, específicamente en arquitectura de software principalmente. Bueno, entonces vamos a proceder con el contenido. La idea es que hoy recorramos lo específico a los servicios de almacenamiento de Windows Azure. Vamos a, digamos, entender las diferentes abstracciones que provee Windows Azure para la persistencia de información y cuáles son los escenarios, los diferentes escenarios que podemos utilizar para, para, en los cuales podemos utilizar estos servicios. Entonces, nos vamos a centrar en los tres conceptos más importantes de estos servicios, los blobs, las tablas y las colas. Vamos a ir más adelante viendo dicho contenido. Entonces, recordemos que, pues, Windows Azure es la plataforma que provee Microsoft para la computación en la nube, ¿no? Y, pues, como lo veíamos en un webcast anterior, se traduce básicamente en el sistema operativo para la nube. Y como sistema operativo para la nube, pues, entonces nos provee una serie de servicios básicos, servicios esenciales para la construcción y ejecución de aplicaciones. Entonces, entre esos servicios se encuentran, pues, los más relevantes está el tema de virtualización, computación virtualizada. Digamos que no estamos acoplados físicamente a las unidades de procesamiento. En realidad, pues, puede estar distribuida en nuestra aplicación en diferentes nodos físicos, pero a través se representa como un elemento único virtualmente. El almacenamiento escalable, que es tal vez una de las necesidades más importantes en las aplicaciones, poder crecer fácilmente, confiablemente, de acuerdo a las necesidades de las aplicaciones. La administración automática y, pues, que haya un buen soporte para la construcción de las aplicaciones. Es decir, que hayan herramientas adecuadas para la construcción de esas aplicaciones. Eso es Windows Azure. Hoy nos vamos a centrar específicamente en el almacenamiento, en los servicios que provee Windows Azure para almacenamiento. En esta sesión no vamos a tocar el tema de SQL Azure. SQL Azure es un servicio de bases de datos relacionales que tiene otro escenario diferente de utilización a lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver los servicios que provee en sí la plataforma de Windows Azure. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este servicio? Es decir, ¿cuál es el objetivo de los datos de los datos de forma eficiente en cualquier lugar y en cualquier momento? Poder mantener esos datos durante la duración que requiramos, poder crecer a medida que los datos de la aplicación lo requieran, tener la garantía de que esos datos no se van a perder. Entonces, vamos a ver qué mecanismos provee el servicio de Azure Storage para poder garantizarme la confiabilidad de los datos. Y otro elemento importante que es pagar únicamente por lo que yo utilizo. Y ese es un escenario bastante específico porque, por ejemplo, por lo general, en los casos de que nosotros tenemos aplicaciones hosteadas, nosotros realmente pagamos por un espacio pero no necesariamente lo estamos consumiendo totalmente. Nosotros, digamos que con Windows Azure tenemos esa ventaja de pagar por lo que consumimos y eso hace una diferencia bien importante. Entonces, en Windows Azure nosotros tenemos almacenamiento que cumple con varias características interesantes. Que es durable, que me permite accederlo en cualquier momento, está altamente disponible. Es escalable, tanto en capacidad como en rendimiento. Entonces, vamos a ver cómo, fíjense que la escalabilidad no solamente se mide por capacidad, sino también por el rendimiento, en este caso, del almacenamiento. También es un almacenamiento seguro y bastante eficiente. Y vamos a ver en algunas de las abstracciones que vamos a mencionar por qué se hace eficiente y cómo se puede lograr que sea muy eficiente el acceso a este almacenamiento. Nos provee varios mecanismos para abstraer ese almacenamiento. Entonces, uno muy importante es la comunicación entre servicios. Recordemos que en Windows Azure nosotros tenemos diferentes roles para las aplicaciones, para los procesos. Esa comunicación entre los diferentes roles se puede lograr a través de conceptos como las colas, en el que a medida en que se va generando solicitudes se pueden ir atendiendo por diferentes procesos. También los elementos con datos muy grandes son los blobs. Ya vamos a ver un poquito más en detalle cómo es esta mecánica, los blobs, pero básicamente lo que nos provee es un almacenamiento para objetos muy grandes. También otro mecanismo de almacenamiento, otra abstracción que nos provee Windows Azure es el almacenamiento de tablas para mantener estado de objetos, estado de objetos, entidades que nosotros queramos persistir. Vamos a ver más adelante un poco las diferencias entre el escenario de almacenamiento con tablas y el escenario de almacenamiento relacional que son bien diferentes. Algo muy importante que provee Windows Azure Storage es una interfaz de programación sencilla. Esto digamos que es clave ¿para qué? Para poder utilizar fácilmente esos servicios. Entonces no es que se estén inventando un nuevo API ni nada de eso, sino que podemos utilizar los servicios de ADO.NET para acceder a estos almacenamientos. Hay un API propio como tal de Windows Azure para accederlo. Y también podemos utilizarlo a través de REST. Entonces vía HTTP podemos interactuar. Hay un API que a través de HTTP podemos interactuar con él, con el almacenamiento directamente, con las diferentes abstracciones que tenemos disponibles. Primero, pues vamos a ver que cuando nosotros utilizamos los servicios de Windows Azure, nosotros tenemos una cuenta. Una cuenta que es la que nos va a agregar las diferentes abstracciones de persistencia que yo voy a utilizar. Entonces, ese almacenamiento, esa cuenta, puede tener los diferentes tipos de almacenamientos, los blobs, las tablas o las colas, ¿sí? Y su acceso se controla a través de una llave secreta de 256 bits. ¿Qué me permite hacer esa llave secreta? Entonces, yo lo que hago es que cuando voy a utilizar, voy a hacer un request, una solicitud para acceso a algunas de esas abstracciones de almacenamiento, entonces lo que se hace es implementar, utilizar una firma, un access code, genera una firma digital para cada solicitud. De esa manera, el servidor, allá de la plataforma de Azure, storage, puede verificar que la solicitud la hizo la persona o la aplicación que conoce dicha llave secreta. Entonces, para poder garantizar la exclusividad o la privacidad sobre el repositorio, entonces tenemos esas claves. Y esas claves también las podemos cambiar dinámicamente ya cuando estemos desplegando nuestra aplicación. Podemos generar nuevas llaves y podemos estarlas cambiando constantemente. Pero entonces, este es el mecanismo que nosotros tenemos para poder garantizar la privacidad en el acceso a nuestro almacenamiento en Azure Storage. Ahorita vamos a ver en un ejemplo de una cuenta que tengo para demostraciones, pues ver qué significan ese código de 256 bits. Pero pues primero nos vamos a centrar en las abstracciones que había mencionado. Entonces, los blobs, como que son la primera abstracción, entonces nos dan un mecanismo para almacenar archivos nombrados. Y en esos archivos nosotros podemos adicionar una metadata para cada uno de esos archivos. Los blobs son básicamente objetos binarios muy grandes. Entonces, ahí nosotros podríamos almacenar cosas como video, música, imágenes, documentos grandes. Ese tipo de información la podemos, o sea, es como el tipo de información que nosotros almacenaríamos en un storage de tipo blob. Sí, son información no muy estructurada, es decir, no es información tabular, no es información de objetos. Es una secuencia de bits muy grande que nosotros queremos almacenar. Sí, eso es básicamente uno de los escenarios. La otra, el siguiente, son las tablas. Las tablas, entonces, el almacenamiento que me permite realizar es un poco más estructurado. Porque lo que me permite guardar son entidades, objetos que se serializan, se vuelven unas estructuras dentro del repositorio de tablas. Entonces, un objeto, pues lo que tiene es una serie de propiedades y eso es lo que nosotros guardamos en las tablas. Entonces, la otra abstracción que tenemos disponible son las colas. Y las colas lo que nos permiten es básicamente un almacenamiento confiable que me garantiza que yo voy a poder enviar un mensaje y ese mensaje va a llegar al destino. Entonces, uno de los escenarios más comunes de utilización de las colas es la comunicación entre aplicaciones y servicios. Esto es básicamente uno de los escenarios más importantes que tienen las colas. Vamos a ver más adelante detalles sobre cada uno de estos elementos. Vamos a empezar con los blobs. Entonces, aquí podemos ver la jerarquía de la estructura relacionada al almacenamiento de blobs. Una cuenta puede tener varios contenedores. Pensemos en los contenedores como carpetas. Son carpetas lógicas, no son carpetas reales, son carpetas lógicas, son como conceptos de agrupamiento de los diferentes blobs. Y en cada uno de esos contenedores, entonces, nosotros vamos a poder almacenar muchos blobs. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la cuenta Sally. Tiene dos contenedores, uno llamado Pictures y otro llamado Movies. En el de Pictures tenemos, en este caso, almacenados dos blobs. Uno IMG001.jpg y el otro IMG002.jpg. Y en el contenedor Movies tenemos un blob llamado Movies1.avi. Entonces, fíjense, es una estructura jerárquica siempre dependiendo de la cuenta, siempre basándose en la cuenta. Entonces, como les decía, la cuenta puede tener varios contenedores. Los contenedores son un conjunto de blobs. Lo importante es que las políticas de intercambio, de acceso a los blobs se definen a nivel del contenedor. El contenedor es el que controla el acceso a los blobs, que define esa política de intercambio, de compartir esos blobs. Entonces, yo puedo tener lectura pública o privada o hacerlos públicos. Y podemos asociar metadata a los contenedores también. Entonces, metadata, ¿qué son? La metadata son una serie de parejas nombre-valor que le podemos adicionar al contenedor. Son atributos adicionales que le podemos colocar. En un contenedor, nosotros podemos tener la lista de blobs que están contenidos dentro del mismo. ¿Cómo podemos referenciar un blob? ¿Cuál es el nombre completo que puede tener un blob? Entonces, el URL que asociamos a un blob, básicamente está compuesto de varios elementos. Fíjense que este URL tiene, el primer elemento es la cuenta, y luego está la sección blob.core.windows.net. Ese es como el namespace, el root namespace de los blobs. El namespace raíz para todos los blobs. Fíjense que todo ese namespace está blob.core.windows.net, pero en realidad lo estamos cortando además con la cuenta. Lo estamos sesgando además con la cuenta. Luego ya el recurso específico que estamos accediendo es el contenedor y luego el nombre del blob. Entonces, en este caso del ejemplo, nuestra cuenta es rgonzales.blog.core.windows.net. Voy a acceder el contenedor music, el contenedor rock, y acá fíjense que yo puedo tener varios contenedores anidados, y dentro de él entonces puedo acceder el archivo zanadu.mp3. Es el nombre de mi blob. Entonces, fíjense, esta es como nuestra jerarquía de nombres que tenemos para ese blob específico. Me salte toda la animación. Voy. Oh, entonces, ¿qué características tienen los blobs? Entonces, como les decía, me permiten almacenar objetos muy grandes. Eso es como su objetivo principal y es para eso que los debemos utilizar. Entonces, en este caso, Windows Azure Storage nos permite almacenar hasta 50 gigabytes en cada uno de los blobs. Tiene también la interfase REST, con la cual nosotros podemos, a través de un request HTTP, podemos hacer tareas de insertar un blob, colocar un blob o sobrescribir un blob, obtener el contenido de un blob, eliminar un blob. Y algo importante, por ejemplo, cuando estamos hablando de tamaños como 50 gigabytes, pues es importante poder, por ejemplo, hacer una, tanto la carga o la descarga de un blob, deberíamos poder hacerla parcial. Es decir, no depender de que si falla la comunicación, entonces nos toca volver a empezar, porque es muy común que pasen ese tipo de fallos, ese tipo de errores. Entonces, lo que nos permite la interfase también es poder hacer una carga con continuación. Es decir, hacer cargas parciales y luego definir que nuestro blob está completo cuando ya esté arriba. Más adelante vamos a ver algunos detalles sobre esto. También podemos asociar metadata con un blob, igual que con los contenedores, en los blobs yo puedo asociar parejas, parejas de nombre-valor. Entonces podemos integrarlo en el mismo contenido del blob o hacerlo, colocarlo separado del contenido del blob. En ambos casos, pues lo podemos hacer. Y podemos asociar metadata hasta de 8 kilobytes, que es bastante información para un archivo binario. Entonces, lo que mencionábamos, si nuestros archivos son de tamaños muy grandes, pues entonces sería muy ineficiente que nosotros tuviéramos que volver a empezar a, a, tuviéramos que volver a empezar a cargar los, tuviéramos que volver a empezar a cargar dicho archivo. Entonces, vamos a ver cuál es el mecanismo que se utiliza para hacerlo. Entonces, existe un concepto que son los blocs. Los blocs, entonces los bloques, me permiten armar incrementalmente un blob mucho más grande. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cargar un blob gigante de 10 gigabytes, entonces yo puedo, pues crear el blob y dividirlo en muchos bloques. Bloques que son, pues que pueden, pues bloques que nosotros armamos una secuencia, pero pues algo que interesante es que nosotros podemos subirlos en orden o en desorden. Vamos a ver cómo se puede hacer, cómo se utiliza, se implementa dicha funcionalidad. Entonces, yo puedo, por ejemplo, ir subiendo incrementalmente cada bloque, utilizando la función putBlock. Yo defino cuál es el nombre del blob al que voy a colocar, cuál es el identificador de ese bloque, y el contenido de dicho bloque. Y eso lo puedo repetir n veces por cada uno de los bloques que esté subiendo. Ta, ta, ta. Luego, al final, fíjense que yo puedo utilizar una función llamada putBlockList, en la cual yo defino cuál es el conjunto de bloques que hacen parte de mi blob. ¿Sí? Y ahí realmente es donde se hace la persistencia completa. Se hace como un commit de la carga del blob, y en ese momento ya queda disponible para poderlo leer. O sea, es una versión completa del blob. ¿Sí? En el momento en que yo hago ese putBlockList. La ventaja es que me permite hacer tareas como continuación y reintento. Es decir, pude subir unos bloques en la mañana y otros bloques después y termina. O podemos hacer carga paralela. Entonces, varias máquinas están subiendo diferentes bloques, y al final, cuando ya tengo todos los bloques arriba, en el orden en que llegaron, no importa. O sea, si yo mantengo la secuencia, o sea, si yo tengo identificados correctamente cuál es la secuencia, yo puedo después hacer un proceso de recopilación de esos bloques para persistir el blob completo. Eso es bien importante y bien interesante. ¿Por qué? Porque, pues, seguramente si han tenido la experiencia de que uno tiene que subir un archivo grandísimo, o sea, que hace poco me tocó subir un video en YouTube y era como de un giga y llegaba a 800 megas y algo pasaba con la comunicación y me tocó reintentar como seis veces. Y eso es terriblemente frustrante, ¿no? Entonces, este tipo de capacidad de poder dividir esa carga en elementos más pequeños lo hace y, pues, poder continuar con el trabajo lo hace mucho más eficiente. Entonces, gráficamente, esta sería como la representación de los bloques y los bloques, ¿sí? Entonces, mi bloc puede estar compuesto de varios bloques. Yo puedo subirlos en el orden que quiera, en desorden, en paralelo, y al final lo que hago es un commit de esa carga del blob. Y ahí ya tenemos nuestro blob completo. Entonces, algo importante, y es que cada bloque, pues, tiene un identificador de bloque. Cada bloque también tiene un tamaño máximo de hasta cuatro megas. Esos bloques no cambian con el tiempo, son inmutables. Y algo importante que podría ser confuso es que los bloques no tienen que ser todos del mismo tamaño, ¿sí? O sea, no tiene que darme exacta la división de los bloques simétrico para yo poderlos usar, sino yo puedo tener bloques de diferentes tamaños e igual, mientras hacen parte del blob, pues, yo los puedo subir y manipular de forma independiente. Entonces, cuando yo ya tengo mi conjunto de bloques cargados, entonces yo puedo utilizar las operaciones de Block List para poder hacer la manipulación de un conjunto. Entonces, Put Block List me permite entregar a Windows Azure una lista de bloques que hacen una versión legible de un blob. Algo importante también a tener en cuenta es que si yo cargué varios bloques con el mismo ID, el último que subí es el que se queda, el que gana. Los demás es como si los sobreescribiera. Si yo subí un bloque, por ejemplo, el bloque 48, y resulta que en la lista yo no incluí ese bloque 48, simplemente ese bloque no se tiene en cuenta y cuando yo hago el Put, se pierde, se elimina, se recolecta como basura. Al igual para obtener la lista de bloques de un blob. Entonces, si yo utilizo la función GetBlockList, me va a entregar una lista de bloques que arman una versión legible del blob. Cada bloque me va a entregar su ID y el tamaño de cada uno de ellos en esa lista. Entonces, acuérdense lo que me decía que podemos utilizar una interfaz REST o una interfaz programática para hacer estas tareas. Entonces, en el caso de una interfaz REST, nuestro request podría ser el siguiente. La cuenta, fíjense, DVD, en este caso se llama la cuenta DVD, el namespace, Blob, Core, WindowsNet, el contenedor, Movies, y el nombre del blob. Y fíjense los parámetros que yo le voy a colocar a dicho request. Entonces, con estos parámetros, el parámetros comp, BlockID y Timeout, le estoy diciendo los elementos que requiero para poder subir un bloque. Entonces, quiero subir un bloque que se llama BlockID1, que me dé un Timeout de 60 segundos para subirlo, y como contenido del post va los bytes que hacen parte del bloque. Entonces, en este caso es un bloque de 4.194.304 bytes que hacen parte de ese request. Otro parámetro, entonces, importante, se acuerdan, es la llave que utilizo para poder autenticarme en el acceso a ese recurso. Entonces, este hash, ese hash MD5, se calcula a partir de esa llave privada que me va a permitir acceder al recurso del store. Entonces, esto básicamente sería un request rest para poder colocar un bloque en mi cuenta llamada DVD, en el blob llamado DevLob, en el contenedor Movies. Si yo quiero hacer un PutBlockList, es decir, cuando yo quiero decirle que el blob se compone de un conjunto de bloques, entonces, pues básicamente el contenido es un XML en el cual están los diferentes bloques que hacen parte del BlockList. Es un poquito diferente la estructura del mensaje. Ya no es el contenido del archivo ni el contenido del bloque, sino la lista de bloques que hacen parte del blob. Es decir, o sea, ¿qué significa todo esto? Que yo puedo, por ejemplo, acceder al almacenamiento de storage, de blobs, de Windows Azure desde cualquier aplicación a través de request rest y las aplicaciones no tienen que estar en Windows Azure. O sea, yo podría, por ejemplo, solo utilizar el store de Windows Azure Store y no tener una aplicación Windows Azure accediéndolo. Es decir, o sea, esto es una forma de que incluso podría ser una aplicación Windows local que consume solo el servicio de storage en Azure. Sería, por ejemplo, interesante para tener repositorios de archivos muy grandes en la nube. Yo tengo un cliente fuerte, un cliente pesado localmente, un cliente Windows Form, un cliente, bueno, un Rich Client, un Silverlight Client, podría ser que utiliza request rest para poder acceder el storage de Windows Azure. Para obtener todo el blob, entonces simplemente hago el request get con el URL del blob y ahí ya me traigo todo el contenido del blob. Fíjense que siempre tiene que ir la clave, la llave de 256 bits que me identifica a mí como, pues que me permite acceder ese storage. si yo quiero obtener una parte del blob, no todo el blob, entonces hay un parámetro que sería el rango de bytes que quiero, de tal posición, tal longitud. Para el acceso a los contenedores también tengo una serie de una sintaxis específica en la cual yo puedo pedir a través de un request rest el contenido de un contenedor de blobs. Entonces imagínense que el contenido es la lista que tenemos en la parte izquierda. Entonces hay un contenedor llamado, el contenedor movies tiene los objetos Action Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Drama Crime Godfather 1, Drama Crime Godfather 2, Drama Memento, Horror Develop. ¿Sí? Entonces si yo quiero obtener la lista de los directorios o el concepto de directorio que tendríamos acá sería denos la lista de blobs con el delimitador slash. Entonces, ¿qué significa esto? Que él va a buscar en los nombres de los blobs que están todos los nombres hasta que encuentre el delimitador slash y ahí ¿qué encontró? Pues encontró tres elementos, los Action, el Action, Drama y Horror. ¿Sí? Entonces ahí me trae la lista de blobs que están contenidos en ese contenedor con ese prefijo. O sea, los prefijos de esos de esos blobs que tenemos. Ahora, yo quiero traerme todos los blobs que están en el contenedor movies pero que tienen el prefijo drama slash. Y ahí en ese caso se va a traer tres elementos. Se va a traer el elemento drama crime y drama memento. Fíjense que son uno es un blobs prefijo y el otro es un blobs completo. Porque fíjense, acá yo lo que tengo es un prefijo que me define como una subcarpeta. Pensemos como en esa analogía de la carpeta los prefijos me permiten poner ese concepto adicional. Es como un namespace para el blobs. Entonces, en este caso yo tengo un prefijo llamado drama crime y un blobs llamado drama memento. Si yo quisiera por ejemplo limitar el número de resultados que me entrega, fíjense que acá le estoy pidiendo los del prefijo de action, aquí con el prefijo de action me daría a traer estos cinco pero yo como le puse un número máximo de resultados entonces me entrega los tres primeros. Lo importante es que me indica que el resultado no es completo. Entonces ahí aparece un elemento llamado next marker que me indica, me está diciendo oiga, el resultado que yo le traje no está completo luego pídame otro request con el siguiente marcador. Entonces cuando yo paso ese mismo marcador, en este caso opaque marker 1, me va a entregar el resultado de los que faltaban. Entonces el 4 y el 5 entran como resultados allí. Fíjense que todo esto es una interfaz REST, es decir, con request HTTP yo puedo acceder al almacenamiento de Windows Azure Storage. ¿Sí? En este caso estoy accediendo toda la metadata a la estructura de contenedores de Windows Azure Storage a través de REST. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con esa interfaz? Colocar, eliminar, obtener los blobs y los bloques. Podemos leer desde cualquier posición un blob. Podemos hacer get y put condicional, es decir, por ejemplo, obtener solo los que cumplan cierta condición que nosotros colocamos como parámetro. Tenemos un tamaño máximo utilizando diferentes métodos, por ejemplo, si utilizamos el método PutBlock, nuestro blob máximo tamaño puede tener 64 megas, pero si lo hacemos a través de bloques, entonces podemos tener archivos de hasta 50 gigabytes. 50 gigabytes es mucho, ¿no? Entonces, PutBlock y PutBlockList son los métodos que yo utilizaría para ese escenario. Y, pues, que con los bloques ya lo mencionamos, podemos tener como continuación en la carga de los blobs. es decir, que si se nos para o si lo hacemos en desorden, igual podemos tener el resultado completo. Bueno, entonces, vamos a ver más abstracciones básicas. Una es la tabla. Ahorita vamos a ver ya más un ejemplo, pero, pues, quisiera como recorrer un poquito más rápido más el contenido porque es bastante. Vamos a ver las tablas en Windows Azure. Las tablas, como les decía, me permiten un almacenamiento estructurado. ¿Sí? Son tablas que son escalables masivamente. Esto es importante porque me permite tener billones de filas y terabytes de datos. O sea, una tabla en Windows Azure puede estar, puede ser gigantesca. ¿Sí? Y, pues, dependiendo del tráfico que yo tenga y del tamaño de los datos que yo esté almacenando en dichas tablas, automáticamente Windows Azure se encarga de escalar dichas tablas. Las puede colocar en muchos servidores simultáneamente, las hace altamente disponibles porque está, además que está replicado ese contenido, al menos en tres puntos físicos de Windows Azure. Entonces, si algún nodo no está disponible, él automáticamente enruta la solicitud a otro nodo que tiene esa tabla mientras se recupera el nodo original y de esa manera entonces yo tengo siempre disponibles los datos. Las interfaces que usamos para utilizar las tablas también, o sea, se puede utilizar a través de REST y también podemos utilizar los ADO.NET Data Services. Entonces, desde Framework 3.5 con Service Pack 1 podemos utilizar esa funcionalidad. Hay clases .NET y podemos hacer acceso a través del link. Entonces, eso es bien importante. Bien importante porque nos facilita la tarea de acceder a esa información. Entonces, ¿cómo es la jerarquía y el modelo de datos en las tablas? Una cuenta puede tener múltiples tablas y el nombre de la tabla al final pues está determinado también por el nombre de la cuenta. O sea, es un subnamespace basado en el nombre de la cuenta. Una tabla es un conjunto de entidades. Cada entidad se representa como una fila y una fila o es decir, una entidad es un conjunto de propiedades que se representan como columnas. La entidad tiene unas características específicas cuando utilizamos las tablas de Windows Azure. Una característica es, pues de hecho son las dos, las dos van juntas, es la llave de partición o partition key y la llave de fila, el row key. Entonces, el partition key lo que me permite es poder dividir el contenido de una tabla entre múltiples particiones. Entonces, el partition key bueno, entre múltiples particiones y esto me va a permitir, me va a simplificar la tarea de escalar, escalar en rendimiento y en capacidad. Y el row key me permite identificar la entidad concreta dentro de la partición. Entonces, veamos esto en qué se traduce porque esto es bien, bien, bien interesante. Cada tabla tiene un partition key. Sí, esa es la la primera propiedad, la más importante y es la que me permite agrupar las entidades en diferentes particiones y las particiones representan grupos de entidades. Entonces, todas las entidades en una tabla tienen el mismo valor de la llave de partición. si eso pasa, pues todas esas entidades están en la misma partición. Dependiendo de qué quiera yo hacer con esos registros, con esas filas en las tablas, pues entonces yo puedo exponer o no la llave de partición y de esa manera yo podría decir en qué partición se guarda cada dato. Es, digamos que dependiendo del escenario se pueden utilizar o no. Entonces veamos gráficamente qué significa esto. Pensemos que esto es una tabla en Windows Azure Storage. Entonces tenemos diferentes columnas. Tenemos la columna partition key que es nuestra llave de partición, tenemos nuestro row key que identifica nuestra fila y tenemos un conjunto de propiedades. Una que se llama en este caso fecha de modificación, hora de modificación y por allá hay otra property n que es la descripción. Fíjense que acá tenemos dos particiones. ¿Por qué tenemos dos particiones? Porque solo tenemos dos valores en el partition key. Uno se llama example doc y el otro se llama fact doc. ¿Sí? Entonces estas son nuestras dos particiones, example doc y fact doc. Fíjense que de hecho en la llave de las filas tenemos valores repetidos. El valor de fila B1.0 está tanto en la partición example doc como en la partición fact doc. Esto no es ningún error. Lo que pasa es que la llave de fila solo es válida dentro de la misma partición. Lo que no sería posible es tener dos registros que tienen el mismo partition key y el mismo row key. Necesitamos unicidad en ese escenario. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de esas particiones? Entonces uno es rendimiento y localización de las entidades. Si las entidades que voy a manipular siempre se manipulan en conjunto pues yo debería siempre agruparlas en la misma partición. ¿Por qué? Porque eso simplifica, reduce el costo del acceso. Si las tablas, si las entidades estuvieran en diferentes particiones pues la búsqueda o sea el recorrido y la carga de esas entidades implicaría que yo tendría que acceder a las diferentes particiones disponibles. Windows Azure de todas maneras hace un análisis del comportamiento del acceso a los datos y esos datos entonces los ese patrón de comportamiento de acceso a los datos le permite a Windows Azure inferir cómo debería ser la carga la distribución de esa carga y me permite balancear de forma automática las diferentes particiones. Cuando nosotros tenemos por ejemplo yo podría hacer que todos los registros de FactDoc estuvieran físicamente en una en un servidor y las de SampleDoc pudieran estar en otro servidor de esa manera pues siempre que yo voy a acceder FactDoc pues entonces el caché se hace se implementa de forma automática y me permite hacer mucho más eficiente el acceso a esos datos. Cuando yo tengo varias particiones en la misma tabla pues entonces digamos que no es tan eficiente el acceso al mismo. yo puedo escoger esa llave de partición que me identifica esas particiones dependiendo de la consulta que yo utilizo. Si yo si esa llave de la partición hace parte de las consultas entonces yo puedo poder yo tengo la capacidad puedo poder tengo la capacidad de o la facilidad de acceder todas las entidades desde una misma partición cuando la llave de la partición no hace parte de la consulta entonces se deben recorrer todas las particiones que están en la tabla entonces veamos esto que significa por ejemplo yo podría hacer una consulta sobre todas las entidades con la llave de partición fact doc si hago una consulta con fact doc él me va a traer estos tres registros automáticamente porque la consulta incluye el partition key es muy rápido ese acceso pero si yo quisiera por ejemplo consultar por fecha modificación ahí va a ser mucho más costoso ¿por qué? porque en este caso la llave de partición no hace parte de la consulta entonces tendría que recoger todas las particiones y eso es pues mucho menos eficiente si yo incluyera la llave de partición y la fecha de modificación pues obviamente sería mucho más eficiente entonces ahí depende si yo tengo o no la llave para la consulta pues entonces eso hace una diferencia también en el rendimiento que yo puedo obtener al ejecutar dicha consulta la llave primaria de la entidad o sea el row key entonces debe ser único en la partición lo que les decía en un comienzo entonces la llave la llave de partición pues bueno debe ser única en la tabla pero en la combinación con row key debe ser única o sea tanto llave de partición como llave de fila debe armar una tupla única y de esa manera pues se identifica un registro de esa tabla fíjense que acá por ejemplo está la versión 1.0 tanto en la partición example doc como en la partición fact doc eso no tiene ningún problema porque en realidad lo que identifica toda la fila son las dos partición y fila entonces las entidades pueden tener hasta 255 propiedades pero deben tener dos propiedades obligatorias la llave de partición y la llave de fila y pues cada fila va a tener cada entidad va a tener versiones administradas por el sistema o sea no me tengo que preocupar de esa parte y algo importantísimo es que las tablas no tienen esquemas no tienen un esquema fijo para las propiedades o sea en realidad en este caso por ejemplo el caso de los documentos que veíamos aquí por ejemplo el documento de la de la partición examples doc la entidad que yo almaceno podría tener una estructura diferente a la estructura que tienen los documentos de fact doc o sea esto no es una tabla en sí con las mismas columnas todos los registros o sea cada registro pertenece a una partición y corresponde a un esquema de entidad propio cada entidad yo podría tener en la misma tabla guardar objetos cliente y objetos producto porque aunque es estructurado no es un almacenamiento tabular o sea no es como una tabla de SQL server en la que yo tengo unas columnas y todas las filas tienen esas mismas columnas acá yo puedo tener diferentes entidades en la misma tabla también y como se logra eso pues yo almaceno en realidad el nombre de la propiedad y el valor de la propiedad o sea la tupla nombre y valor entonces cuando yo guardo la entidad guardo la entidad cliente entonces guardo el partition key el row key y guardo cada una de las columnas como oiga el nombre del cliente y el valor Ricardo apellido del cliente González dirección ciudad del cliente Bogotá bueno en fin entonces son tuplas de valores no son tablas ok importante lo que les decía varias entidades pueden estar en la misma tabla y pueden tener diferentes propiedades qué tipos de propiedades podemos tener en las entidades que almacenamos en las tablas las llaves de partición y de fila deben ser cadenas de hasta 64 kilobytes y las propiedades pueden ser los tipos básicos los tipos primarios primitivos string binary bool date time los identificadores únicos entero entero 64 y un doble son los tipos de datos que podemos tener como propiedades de una tabla en SQL Azure al igual que que los que los blogs bueno también tenemos interfaces de programación varias interfaces de programación la interfaz rest y la interfaz adobe.net y link entonces podemos hacer todas las operaciones insert update delete en las entidades de una tabla y podemos obtener la lista de tablas estructuradas que tenemos almacenadas en nuestra cuenta entonces digamos que hay varias tareas varias actividades que uno puede realizar en la manipulación de las tablas una es representar las entidades que van a ser persistidas en una tabla de windows azure entonces yo defino una clase que tiene propiedades y se acuerdan las dos propiedades obligatorias son el partition key y el row key esos dos elementos son básicos para poder persistir y ya después están el conjunto de propiedades particulares de cada entidad entonces el customer since el cliente de tal fecha el rating como cliente la ocupación que tiene ok ay estaba devolviéndome si decía que pasa ok luego de tener nuestra clase entonces nosotros le colocamos el atributo data service key que la identifica como identifica cuáles son los campos llave de dicha entidad en este caso nuestro partition key y nuestro row key que son los obligatorios como puedo crear una tabla pues entonces existe existe una tabla maestra en cada cuenta llamada la tabla tables y esta tabla tables es la que me permite mantener como la lista de tablas creadas en mi cuenta de windows azure storage entonces yo puedo utilizar esa tabla para crear una nueva tabla a través de los atributos de data services entonces fíjense los uris de los servicios de almacenamiento entonces están cuenta y en este caso ya no es blobs sino table .core .windows .net y ahí yo creo nuestro nuevo contexto de servicios y podemos adicionar un nuevo objeto llamado customers entonces el table storage llamado customers lo adiciono al objeto al contexto de data services y pues al salvar los cambios ya crea nuestra nueva tabla recuerden que la tabla no tiene una estructura predefinida y no tiene que tener solamente entidades customer eso es una característica que nosotros aunque uno debería como procurar por simple orden mantener pues solo un tipo de entidad en una tabla pero digamos que la funcionalidad y la plataforma lo permite mantener diferentes entidades en una misma tabla entonces en este caso vamos a crear una fila entonces fíjense que lo que yo creo es un objeto un customer que tiene apellido Lee nombre GD la fecha desde que es cliente el rating y la ocupación entonces todos estos elementos se van a traducir a las columnas de mi tabla entonces utilizo el data service context y almaceno ese objeto cost A través de link entonces igual yo obtengo mi contexto y puedo hacer un query que me permita obtener todos los objetos de la partición Lee es un caso sencillo de la consulta en una tabla a través de rest entonces los parámetros de filtro son los que me permiten determinar cuáles son los objetos que yo quiero obtener fíjense que en este caso estoy trayendo todos los clientes que están en la partición D tanto en el código link como en el request rest la actualización entonces tráigame todos los objetos cuyo partition Kisali y Rokir 3D si los obtengo y le modifico como objeto le modifico la ocupación y al contexto le pido que actualice el search para la eliminación funciona muy similar mientras yo tengo una referencia al objeto a la entidad que voy a eliminar pues yo puedo acceder entonces de nuevo y muy importante esto no es una base de datos relacional no hay joins no hay foráneas no hay muchas de las características que tiene una tabla una base de datos relacional esto no fíjense que las tablas no tienen una estructura única puede cada entidad cada fila puede ser una estructura diferente podemos utilizarlo a través de link a través de rest y a través de los data services y tenemos facilidad para la implementación de balanceo y escalabilidad automática se me fueron unos slides que no eran la tercera abstracción que quiero mostrarles son las colas y las colas entonces como les dije desde un comienzo me permiten entregar mensajes de forma confiable entre una aplicación y otra entonces ese es el escenario normal que se tiene para comunicación nosotros tenemos recuerden el web role que es el que se hace frente desde la plataforma desde Windows Azure es normalmente el que es interactivo es un rol interactivo que atiende request HTTP y el worker role el rol trabajador es un rol de background hace tareas ahí en background no es interactivo entonces como hago para comunicarme con ese worker role lo que hago simplemente es pasarle mensajes a través del storage de Windows Azure como lo hago a través de colas tablas o blobs o un escenario combinado un escenario en que yo le mando un mensaje por una cola diciéndole cuál es el bloc que debe procesar por ejemplo ese es uno de los escenarios posibles entonces la mensajería de estas colas pues son mensajería confiable o sea yo puedo hacer un mensaje un despacho de mensajes fácil y es asíncrono o sea yo no me quedo esperando una respuesta yo mando el request y en algún momento algún proceso alguna aplicación va a leer ese contenido ese mensaje ¿si? entonces la forma el API como está diseñado me garantiza que cada mensaje va a ser leído al menos una vez y estas colas pues al igual que todo el almacenamiento en Windows Azure tiene características de ser altísimamente disponibles durables y eficientes ¿qué más características tienen esas colas? entonces al igual que la jerarquía que tenemos en los blobs y en las tablas el namespace es a partir de la cuenta entonces una cuenta contiene una serie de colas yo puedo tener un conjunto de colas y esas y los mensajes y las colas pueden contener mensajes los mensajes tienen unas características unas restricciones el tamaño de un mensaje puede ser máximo de 8 kilobytes si yo requiero almacenar mensajes más grandes pues lo que yo hago es en el mensaje guardar simplemente el nombre o la referencia del blog o la tabla que quiero que quiero pasar al worker process o a la otra aplicación y y en el mensaje solo mando el nombre y pues ya los datos están en ese blog o en esa tabla entonces es muy mucho es muy fácil poder pasar información entre uno y otro no estoy restringido realmente por los 8 kilobytes los 8 kilobytes me darían como toda la metadata de procesamiento de una solicitud esa interfaz de programación que prueben las colas pues es muy sencilla porque yo creo elimino limpio las colas y puedo consultar el tamaño que tiene la cola y para escribir mensajes para la manipulación de mensajes pues puedo encolar entonces encolar y le digo el nombre de la cola y el contenido del mensaje desencolar o sea leer de la cola y sacar de la cola entonces leer de la cola perdón entonces ahí paso la cola y pido un tiempo de invisibilidad que significa eso que mientras yo leo va a pasar x tiempo que yo especifique ahí como parámetro para que ese mensaje no sea visible a nadie más es decir como si se hubiera eliminado entonces el desencolar lo que me entrega es un identificador del mensaje y con ese identificador yo lo leo y después lo hago lo elimino de la cola de esa manera yo garantizo que siempre el mensaje va a ser procesado al menos una vez porque nadie más lo puede leer simultáneamente gráficamente como funciona entonces el consumidor en este caso dice voy a desencolar de la cola Q un mensaje durante 30 segundos déjenmelo invisible entonces él lo va a leer pam el siguiente consumidor que está leyendo de la misma cola piensen en varios procesos worker y varios productores de mensajes escribiendo a la misma cola el consumidor 1 leyó el mensaje 1 el consumidor leyó 2 leyó el mensaje 2 también por 30 segundos entonces ahí está procesándose el mensaje del del consumidor 1 el C2 está consumiendo el mensaje 2 ya lo terminó de consumir entonces como lo terminó de consumir ahora sí le dice a la cola oiga borre el mensaje 2 piensen que el consumidor 1 se cayó se cayó o sea se cayó el servidor algo pasó y no se pudo procesar el mensaje entonces lo que sucede es que después de esos 30 segundos en que el mensaje no era visible ahora vuelve a estar visible porque no se eliminó entonces al volver a estar visible los consumidores que están vivos pueden continuar leyéndolo entonces en este caso el consumidor 2 puede leer el mensaje procesarlo y eliminarlo y así de esta manera es que yo puedo garantizar que el mensaje puede ser procesado al menos una vez que todos los mensajes van a ser procesados que es diferente a que los mensajes sean entregados porque en el caso antes de que se cayera c1 pues yo garantice que entregué el mensaje pero no tenía garantía de que se había procesado entonces como tengo que desencolarlo y borrarlo después de procesado entonces ahí yo garantizo que se procesa al menos una vez ok entonces las colas pues nos dan mensajería confiable me garantiza que los mensajes se pueden al menos procesar una vez no hay límite en el tamaño en el número de mensajes que puedo almacenar en la cola lo que si hay límite es la duración que pueden tener en esa cola un mensaje en una cola de Windows Azure puede durar solo una semana pues igual una semana es hartísimo pero puede durar máximo una semana y el tamaño del mensaje debe ser máximo de 8 kilobytes ok entonces gráficamente de nuevo tenemos que nuestra cuenta de storage en Windows Azure puede tener contenedores de blobs puede tener tablas que contienen entidades puede tener colas que almacenan mensajes y cada uno se utiliza en un escenario pues en escenarios diferentes y cada uno tiene un namespace propio con el cual puedo acceder los recuerden el namespace empieza net windows core y empieza blobs table o queue blobs tablas o colas y el último el más detalle el mayor detalle es en namespace es la cuenta luego entonces ya los recursos que accedemos están en el contenedor la tabla y la cola como tal esos son los urls de los diferentes elementos de almacenamiento que yo tengo disponibles voy a mostrarles muy rápidamente rápidamente una pues como se ve esto en en una en una consola de windows azure como tal entonces voy a compartir aquí un remote desktop que tengo en el que tengo abierta mi cuenta rápidamente entonces aquí yo pues ya estoy aquí en mi en mi cuenta de windows azure y estoy acá en windows azure tengo tres tres proyectos uno dos proyectos que son de de compute de de procesamiento y un proyecto que es de storage entonces en este proyecto de storage en MSDN demo yo tengo acá la información de cada uno de los endpoints que voy a utilizar para el almacenamiento entonces fíjense el namespace es net windows core bluff queue y table y el namespace aquí está es el nombre de la cuenta la cuenta de storage que estoy utilizando en este caso se llama de regonzález MVP demos y aquí yo tengo las diferentes llaves tengo una llave primaria y una llave secundaria para el acceso a ese almacenamiento entonces piense que yo puedo regenerar dichas llaves es decir que podría cambiarlos si en algún momento se ve comprometida esa llave con estos con esta con estos namespaces pues entonces yo podría hacer con estos endpoints podría hacer los requests utilizando un API rest para accederlos ok por acá tenía un ejemplo muy sencillo que había empezado rápidamente para mostrar la sintaxis que utilizamos en la creación de un blog por ejemplo entonces en este caso estoy utilizando un un proyecto vacío de 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 Windows Azure en Visual Studio 2010 esto es esta si ok entonces por acá le puse una lógica en el botón uno para crear un un storage un blog en el storage de desarrollo recordemos que en el webcast pasado vimos algo de las interfaces de almacenamiento y las interfaces de del proceso de compute Windows Azure en el cual veíamos los diferentes procesos que están corriendo y podíamos ver también el storage disponible entonces en este caso está corriendo nuestro cloud service 6 tenemos una instancia únicamente de web role y tenemos nuestra interfaz del development storage entonces esto es básicamente una funcionalidad que se implementa utilizando SQL server localmente para poder simular el almacenamiento de los blobs las colas y las tablas no tiene exactamente las mismas características pero funciona muy bien para los temas de pruebas entonces fíjense que yo creo mi variable de storage account con un connection string que en este caso es el de development el de desarrollo y ahí creo un cliente de blobs ese cliente de blobs es el que me va a permitir construir tanto el contenedor como los blobs entonces en este caso yo utilizo el blob client para obtener una referencia a un contenedor un contenedor que le voy a poner el nombre quick lab si no existe lo crea utilizando el método creative not exist el contenedor se va a crear una vez creado entonces yo puedo crear mi blob a partir de cualquier nombre en este caso le puse un qubit para identificar ese nuevo blob y en ese blob voy a colocar un texto un texto que se llama hello que dice hello windows azure simplemente es todo lo que se hace en ese storage cuando yo hago clic en el botón pues entonces él va a hacer todo ese procedimiento de crear el la referencia y el contenido en esa tab hay una ventanita bien interesante en el server explorer una sección que me permite acceder al almacenamiento de los blobs y de las tablas en el almacenamiento desarrollo desarrollo entonces se acuerdan que acá yo creé un contenedor llamado quick lab entonces vamos a ver el contenedor como tal que es lo que tiene en este caso tiene uno dos tres archivos si el que acabamos de crear esto es de cuando el más tarde debe ser este mt menos cinco si exacto este vamos a abrirlo y lo que debemos tener es el contenido hello windows azure eso fue el contenido que nosotros guardamos fíjense que el código que utilizamos simplemente fue como crear referencias a la jerarquía créeme una referencia al storage account una referencia al contenedor una referencia al blog y escríbame un contenido en el blog es básicamente lo que yo estoy haciendo de la misma manera yo puedo hacerlo utilizando el api de rest o el api programático fíjense otra ventanita importante que me parece clave que la vean es la ventana de windows azure activity log la pueden abrir desde el menú de view other windows y ahí está windows azure activity log en este caso por ejemplo me permite ver los diferentes eventos que hay los despliegues de una aplicación o los eventos de storage entonces aquí yo tuve un evento de storage que fue escribir este archivo este archivo que es el que ese es el guid del archivo que yo acabé de crear y él me mantiene acá un historial de todos los eventos que se han realizado de storage de despliegue o de inteli3 y yo puedo filtrar acá por los diferentes tipos de eventos que quiero ver es una ventanita bien interesante muy útil por ejemplo para tratar de hacer una traza de las cosas que se están ejecutando sin estar necesariamente en una depuración ok un ejemplo un ejemplo un poquito más complejo es uno que viene con con los ejemplos de windows azure en c sharp que es se llama thumbnails thumbnails que hace es una aplicación muy sencilla que tiene dos roles uno es una aplicación web un web role que me permite subir subir una imagen a través de una interfaz muy sencilla subir una imagen y utilizamos un worker role para generar los thumbnails las imágenes reducidas de la imagen original ¿cómo lo hacemos? comunicándonos con colas entonces en este caso vamos a ir al web al web role quiero que veamos como los elementos más importantes compactar esto acá entonces el botón click no quiero que la veamos funcionando primero vamos a verla funcionando rápidamente para que veamos en qué consiste o sea como les decía tiene dos roles uno que es un rol web que es una interfaz gráfica a través de una página ASPNET que recibe un archivo y se la pasa un proceso a un worker role recuerden que el worker role es un proceso en background es básicamente como un servicio de windows que está escuchando normalmente colas o algún otro tipo de señal para comunicarse entonces aquí yo ya lo había probado con algunas fotografías y ya tenía almacenado algún contenido entonces voy a irme a seleccionar un archivo y voy a enviarlo entonces qué sucede qué es lo que hace esto toma el contenido del archivo lo pasa a través de un blog a un worker role que es el worker role de thumbnails y en ese worker role en ese worker role qué pasa es lo que va a estar es en el método run ahí va a estar tratando de leer de una cola por aquí está el primero trata de crear las colas identifica que estén mientras existe un mensaje en la cola entonces él va a traer la información de esa cola y el mensaje en esa cola y va a leer el archivo que viene referenciado en ese mensaje el mensaje lo único que tiene es la ruta del archivo que acaba de subir entonces lo que hace es cargar ese archivo en memoria genera un thumbnail y lo persiste ok lo procesa y lo persiste y entonces el nuestra interfaz gráfica en el momento en que se carga que se va a cargar la página antes de desplegar la página él simplemente asocia con una consulta fíjense que es una consulta utilizando link de la lista de contenidos del contenedor thumbnails de la lista de blogs del contenedor thumbnails se sacan los diferentes urls de los objetos y esos son el origen de datos para esta un list view y de esa manera entonces logramos que este list view toma los urls de los diferentes blogs los urls que son un endpoint con http nombre de cuenta blog .core .windows azure .net slash contenedor slash archivo slash blog y de esa manera entonces se trae esos contenidos y los despliega acá es bien interesante es muy interesante este mecanismo yo les recomiendo que utilicen que descarguen los ejemplos que vienen con el que están publicados en msdn esperar si encuentro por acá si por acá la tenía referenciada donde está los ejemplos de windows azure porque son muy sencillos y explican claramente cómo es esa interacción entonces hay ejemplos en c sharp en visual basic tanto para visual studio 2008 como para visual studio 2010 entonces hay unos ejemplos interesantes como el hello fabric para utilizar el app fabric el hello world que nos muestra simplemente el windows azure compute el de thumbnails que utiliza entonces el que acabamos de ver la utilización de un worker role y un web role y pues hay otros proveedores también otros ejemplos interesantes que nos permiten explorar algunas de las características de windows azure recordemos que la idea de este webcast es poder como haber tenido un recorrido un recorrido un recorrido general por las características de los servicios de windows azure storage es la idea de esta presentación entonces no sé quisiera saber si tienen alguna inquietud al respecto o sea yo sé este tema igual es súper amplio pero pues espero que que con esta presentación pues les haya quedado un poco más claro cada uno de estos conceptos vamos a ver si tienen alguna inquietud no veo ninguna por ahora bueno pues o quedó supremamente claro o quedó supremamente confuso espero que haya sido que quedó supremamente claro porque cuando no hay preguntas es una de las dos ah ok por acá una pregunta mario tiene una pregunta con windows azure recuerden que esto no lo que vimos no es sql azure sql azure es otra de las estrategias de almacenamiento que nos provee la plataforma de la nube de microsoft que está más orientada a datos relacionales esto fíjense que las abstracciones que vimos incluyen las colas para comunicaciones entre servicios objetos muy grandes o datos muy grandes como los blobs y para almacenar entidades a manera de estado de servicios estado de información de estado de servicios que son las tablas lo que guardo son objetos que pueden tener estructuras variadas y puedo almacenarlos incluso diferentes estructuras en una misma tabla entonces son escenarios diferentes a los que yo tengo normalmente en un escenario relacional para aplicaciones que requieran almacenamiento relacional entonces se utiliza el servicio de SQL Azure y eso estará hay otros webcasts en los que pueden profundizar al respecto lo más importante es tener en cuenta que todos estos servicios nos dan algunas características que son difíciles de lograr en nuestros escenarios on-premise el tema de almacenamiento durable escalable disponible seguro y eficiente en rendimiento y las interfaces de programación que tenemos disponibles para accederlo que sigue siendo acceso vía link o ad .net y pues la interfaz REST que lo que nos permite es poder utilizar desde otras plataformas diferentes a .net como php o cgi ok ruby y bueno diferentes plataformas que podemos hospedar en en windows azar listo bueno pues entonces muchas gracias por por su atención y nos estaremos viendo en otros webcasts a a Gracias por ver el video.